Leandro Marte denunció que hace al menos dos meses, un hombre identificado como Jarlin Noyer Pérez lo estafó con 29 mil dólares, luego de haberle vendido por medio a un dealer una jipeta marca Honda modelo CRB año 2020. Mi nombre es Luja Viola Feli Cueva y yo soy la chica que anda en las redes por una supuesta estafa, estafa que yo no sé, que yo no tengo nada que ver con eso, yo solamente le pido al papá de mis hijos que se llama Jarlin Noyer Pérez que se entreguen porque él me tiene que sacar de este lío que él me metió. Bueno, otro más que cae en las redes de estos delincuentes, de estos empresarios fantasmas que venden sueños. Eso es lo que venden, te venden un vehículo y te venden una casa, te venden, al final lo que están vendiendo es sueños, porque siempre aparece el dueño de este inmueble o de este vehículo y al final quien queda jodido es el ciudadano, porque aquí las autoridades en verdad me decepcionan mucho. Un hecho muy lamentable que estaba loco por tocar este tema, porque me identifico yo a lo personal mucho con este joven, también he entrevistado en el pasado, el que conoce esta plataforma sabe, entrevisté a una joven que le sucedió, le pasó lo mismo con un vehículo, se lo vendieron unas personas y resultó ser una mafia, que ellos te venden los vehículos con papeles falsos, te falsifican la matrícula y tú la ves que son reales, porque es que están compuestos con personas, empleados del mismo plan piloto, mi hermano, es que hay que revisar y remenear la mata ahí, tú me entiendes, que ahí es que uno dice que donde diablo están las autoridades, mi hermano, cómo es posible que en este país se falsifiquen, mi hermano, matrículas que tú la ves que son originales, tienen el mismo color todo y al final tú das el dinero, te estafan y viene una jodida financiera porque tienen GPS los vehículos y te lo quitan. Estamos hablando del caso de Leandro Martes, un joven que se ha hecho viral en las redes sociales y qué bueno que el periodista Ramón Tolentino lo ha apoyado porque lo conoce, se conocen desde joven, entonces el chamaquito es un pequeño empresario porque él tiene un negocio allá en Villa Agrícola, creo que en Villa Agrícola o Villacón. Villacón Suero. Tiene un negocio allá de bebida de un drink o algo que se llama Alpa, él se ha ido viral en Tito muchísimas ocasiones, que pone muchos especiales y que hoy la cerveza 25 pesos de tal hora a tal hora, de eso se llena ahí. Entonces, este muchacho, según su historia, hemos visto el video, él iba a comprar una Cerebé, quiso comprar una Cerebé para rentarla. Entonces vio una oportunidad de que una le iba a salir un poco más económica porque estaba empeñada allá en un dealer que él conocía, porque son tan estúpidos, que son gente de ahí mismo, porque a la mujer que le depositó el dinero, él cuenta que hasta ha visitado su negocio, que son de ahí mismo, de Villacón. Se lo deposité a Luz Javiela Félix Cuevas, es una chica de Villacón, ella ha ido a mi negocio, ella sabe, ella sabe lo que hace ese señor, Juan Yu, el papá de sus dos hijos, creo que son que tienen, y aún así, ella recibió el depósito, una transferencia, yo le hice de 520 mil pesos, y nada, y ahí se completó el millón. O sea, que son tan estúpidos, que ellos estafan a ese muchacho, viviendo ahí mismo, conocido ahí mismo. Porque el modo operandi de ellos, es que ellos te estafan, ¿verdad? Sí. Y cuando tú vas a poner la denuncia, y ven que la vaina está procediendo, ellos te amenazan. Sí. Eso fue lo que él dijo. Te voy a explotar. Entonces ahí, como tú no eres un agente de problemas, tú puedes ser que tú cojas miedo, y sueltes eso. Según él reveló, que el tipo, que lleva por nombre, lo vamos a decir aquí, Jarlene Neuer Pérez, que involucró a su pareja, según lo que estamos viendo ahora, porque le vamos a mostrar ahora, como la pareja de este muchacho, a la madre de sus hijos, lo cual el joven Leandro Marte, le depositó todo el dinero a esa cuenta, entonces ella dio la cara, ya que Ramón Tolentino ha insistido, como dije, en varias ocasiones lo ha publicado, entréguense, den la cara, ella decidió hablar y entregarse, y ahí ella le hace un llamado, al padre de sus hijos, que ni siquiera están juntos, al tal este Noyer Pérez, de que se entregue, que él está utilizando la cuenta de esa muchacha, la cuenta del tipo de depositarle la manutención, oye como era vuelta, esa cuenta él la tiene, porque ahí es que él le deposita la manutención a los muchachos, entonces que él hizo, mira depósitame ahí en esa cuenta, según lo que dice la mujer, un millón y pico fue, si, ya lo sabes, ahí está la manutención de la niña hasta los 18, y según los movimientos de esa cuenta, que ella tiene que hablar, aclarar la situación, bien, porque según los movimientos de esa cuenta, se iban sacando de a 50, en a 50, de a 100, se iban sacando el paso, al paso, lo cual lo iban transfiriendo para otras cuentas, que eso la hace a ella automáticamente cómplice, al menos sospechosa, si ella no habla rápido, porque hay que ver que el avión le dio, probablemente dijo, mira hice un negocio, vendí, exacto, que aclare bien la situación, porque a amigos cercanos míos, le ha pasado, que le dicen, bro, al favor recibe una remesa, yo te doy algo, y lo que pasa es que tú sabes que yo, que se yo que, te engañan, cuando tú vas a Vimenca, recibe tu cuarto, que tú ves que son cientos de mil, y tú dices, coño y tú en tu cuarto, porque tú esperabas que era una remesa de, de algo, de alguien que él se la mandó de allá, y tú metes esos cuartos, y que te están dando hasta diez mil pesos, tú dices, coño, pero espera, está muy raro eso, entonces a un amigo mío le hicieron eso, le dijeron, mira, necesito que tú me recibas un depósito, en el banco, eh, porque yo no tengo cuenta, bla, 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 y al tipo le depositaron doscientos mil pesos, adivina, lo mangaron, eso fue una estafa, que le hicieron a un coronel, por internet, y le hicieron el depósito, a una cuenta de él, al final, ya tú sabes, tuvo que gastar como sesenta mil pesos, un abogado, para no caer preso, el que me hizo lo que me hizo a mí, que me estafó el canal, así es que es el modo operandi que le utiliza, para cobrar dinero, cuando ya él logra coger dinero, él manda otro grano a cobrarlo, así mi amigo, búscame esos cuartos, tú me entiendes, pero lo que él no sabe, que yo tengo el nombre, es la persona que me cobró el dinero, que eso es tarde o temprano, olvídate mi hijo, que yo mira, puede ser veinte años, veinte años, yo te voy a agarrar a ti, para que estés claro, oíste, y nada, vamos a escuchar la palabra de esta joven, que ella sale, porque está desesperada, mi hermano, ve que este hombre, la está involucrando, supuestamente y alegadamente, el padre de sus hijos, y ella da la cara, vamos a escuchar esto, mi nombre es Luja Viola Feli Cueva, y yo soy la chica, que anda en las redes, por una supuesta estafa, estafa que yo no sé, que yo no tengo nada que ver con eso, yo solamente le pido, al papá de mis hijos, que se llama Harley Noyer Pérez, que se entreguen, porque él me tiene que sacar, de este lío que él me metió, que yo no sabía nada, él me utilizó, usó mi cuenta, ya que él tenía mi cuenta, que me depositaba dinero para sus hijos, para la manutención de sus hijos, y utilizó mi cuenta, para que le depositaran ese dinero, yo lo que pido, que él se entregue, y que me saque de este problema, que él me metió, mi hija, yo no quiero ni ir a la escuela, porque esto le está afectando, por favor, ten un poco de consideración, por tus hijos, y entrégate, y ahí ella se ve, que está hablando de manera sincera, me entiende, ahí se ve, por lo que pudimos observar, escuchar y ver aquí, se ve que ella está hablando, de una manera sincera, ahora hay que ver, como dije, según los movimientos de la cuenta, cuando cayó, cayó ese millón y pico, a la cuenta de esa señora, se iba moviendo, de a 50 mil, y a 100 mil, y a 70 mil, lo iba moviendo para otras cuentas, me entiende, entonces hay que ver, si fue que, como tú dices, él le dijo, mira, hice un negocio, retírame tanto, coge tanto para ti, para lo de la niña, transfírame tanto a tal cuenta, hay que ver, tú me entiendes, te voy a ir diciendo, que eso es una vaina, un trabajo que estoy haciendo, mandame tanto a fulano, me entiende, digo yo, quizás se le haga justicia, a ese hombre, porque él se ha cansado, señores, dice que no duerme, tiene casi tres meses, en esta vaina, y la policía, cuando nada de nada, no sale a la orden de la red, nada, la policía, yo sé lo que le dice a la policía, nada, mi hermano, no deposite dinero a nadie, cuídese, no hagas negocio, no importa que todo se originate, como me dijo a mí, uno de los fiscales, a mí, que yo la malumiré, yo, ¿cómo este hombre me dice esa vaina? Pero mi hermano, pero usted es un tigre de las redes, oye, en DCC, vamos a, no se preocupe, vamos a ponernos en esto, ellos te culpan a ti, por dejarte engañar, pero ¿cómo tú te dejaste engañarme, un tigre de las redes, como tú? Oye, un fiscal me dijo eso a mí, señores, cuando yo fui allá. Y como tú, un hombre tan grande, te deja de ir atrás acá. Sí, así es que ellos lo resuelven todos, ¿entiendes? Y todavía es la hora que no se me ha resuelto el caso. Quiero aprovechar esta oportunidad para dejarle un mensaje a todo el que esté viendo esto. Sí. Es lamentable vivir en un mundo donde tenga yo que decir este tipo de cosas, pero tengo que decirlo. Si usted va para un lugar, no importa donde sea, dígaselo a alguien, aunque sea una sola persona. Comente con alguien el lugar donde usted va a estar siempre. Ah, que tú vas a decir que te va para la escuela y por ahí te va a ir capaz para una cabaña con un noviecito. No importa. No se lo diga a tu papá, pues no se lo puede decir. Díceselo a una amiguita. Díceselo a alguien que tú le tengas confianza. Donde sea que tú estés, dile a alguien en ese lugar que tú estás. Porque vivimos en un mundo que ya es un mundo donde no se puede confiar en nadie. No. Y muchas personas desaparecen y no se sabe qué pasó con ellos. Al menos si tú le dices un lugar a una gente donde tú vas a estar, ya sabemos por dónde empezar a buscar. Mira el caso de, ¿cómo se llama? Mira el caso de Jefferson. Todavía no sabemos dónde está Jefferson. De Jefferson, la verdad. ¿Entiendes? Es triste vivir en un mundo donde tengan que hacerse este tipo de mensajes, donde tengan que decirse este tipo de cosas. Pero si la Policía Nacional, ellos mismos, te están diciendo, cuídate, cuídate que la delincuencia está fuerte. Es que no tenemos dolientes real. No hay dolientes, no hay nada. No podemos defenderte. República Dominicana, no hay seguridad. Aquí en República Dominicana son dos países. Está en República Dominicana para los turistas, donde ahí nadie te pone un dedo. Mírame, en el Conde, tú puedes andar, mira, así con el celular y así, con una maleta llena de dinero, y nadie te va a poner un dedo. Nadie. ¿Tú has visto gente que atracan en el Conde? Muy difícil. Sí. Pero está la otra República Dominicana, donde te ven con una cadenita así de esta, que es de aceronique, y te arrancan el cuello. Hay que tener cuidado. Y este tigre que, después que le hace la estafa de los 29 mil dólares, lo amenaza, lo amenaza de que me sale más barato, quitarte del medio. Oye, unos cojines, pero unos cojines. Mi hermano, si tú sigues jodiendo, me sale más barato, quitarte del medio a ti, que yo devolvete ese dinero. Oye, oye la magnitud del asunto de ese delincuente, para que ustedes tengan una idea, ¿eh? Así andan las cosas en República Dominicana, ya no se puede comprar un vehículo, de que así a los ojos cerrados, porque ese vehículo que estaba empeñado, dice él, en un dealer que tiene más de 20 años vendiendo vehículos por allá, por su barrio, que ese se lo dejó eso grande. ¿Cómo es posible? Tendremos que comprar los vehículos en China. ¿Y cómo que los vamos a comprar? En China, ya mismo en la misma casa, Cesar Motor, vaina, es que estamos, en la misma casa donde vienen los vehículos. Increíble, es que tú compras un vehículo, tú piensas que van y te lo quitan, entonces, el magistrado, ya para ir finalizando, el magistrado le dice, ah no, el vehículo está en nombre suyo, pues llévese su vehículo, oye, y perdió el dinero, pendejo, porque así, ellos resuelven así, de lo más fácil. Pero usted no tiene razón, esa vaina es falsa, esa matrícula, ese vehículo es de ese hombre, dáselo, tiene que dáselo, ¿cuántas horas? ¿Y mi dinero? ¿Se perdió, pendejo? No, ¿qué vamos a hacer con mi dinero? Que aquí, no sé qué pasa con la ley, pero aquí hay muchos dealers, aquí hay muchos dealers, haciendo cosas extrañas. Sí, no, yo estoy desencantado, de esto, de esto, cerrar esta producción. En el aire.